Pues así festejamos tres años del canal Iberoamericano y por supuesto de este espacio informativo Iberoamérica al Día. Y ahora nos invitamos a conocer las actividades que realizó la Secretaría General Iberoamericana a lo largo de esta semana. La Secretaría General Iberoamericana y la Fundación Carolina, con el apoyo del gobierno de España, firmaron un convenio que pone en marcha un programa de becas de un millón de euros para impulsar la movilidad académica entre los 22 países de la región. Tenemos que darle la oportunidad a aquellos muchachos que no podrían tener una movilidad académica a menos que nosotros les demos esa oportunidad, porque no hay ninguna duda de que la movilidad es importante para todos, pero hay unos que lo van a hacer de todas maneras como sin nosotros y hay unos que no tendrán esa oportunidad si no estamos nosotros. La línea de becas destinada a jóvenes investigadores de la región será para los cursos 2019-2020 y 2020-2021 y se dará prioridad a las mujeres y a las disciplinas STEM, es decir, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Las becas CEGI Fundación Carolina serán para estancias cortas de tres a seis meses y supondrán un monto de entre 4.000 y 6.000 euros para cubrir viaje, alojamiento, manutención y seguro médico. La primera convocatoria se abrirá el 9 de enero de 2019 y las personas interesadas podrán presentar sus candidaturas a través de la web de la Fundación Carolina. La secretaria Greenspan también participó en la apertura del Toronto Global Forum, donde aseguró que la inseguridad y la corrupción son dos de las mayores preocupaciones de los latinoamericanos. Asimismo, dijo que es necesario alcanzar un crecimiento global e incluyente para mantener los organismos multilaterales. En el Toronto Global Forum participaron líderes de organismos económicos y políticos internacionales para analizar diferentes perspectivas y estrategias sobre los principales problemas mundiales. Con información de Guillermo de Gante, para Iberoamérica al Día. Bueno, pues ahí está. Muchas felicidades, por supuesto, también, Ana Cris, a todo el equipo que conforma este gran noticiero Iberoamérica al Día y, por supuesto, con el gusto de cumplir muchos años más. Así es, los esperamos aquí para seguir otro año más de Iberoamérica al Día y muchas gracias por su cinturía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!